España amanece con nuevo presidente. Mariano Rajoy se convirtió en el nuevo jefe de gobierno de ese país europeo. Con 100% de los votos escrutados, el PP logró 186 escaños en el Parlamento, mientras que el PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la presidencia del gobierno, se queda solo con 110 diputados. Quiero que sepáis que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil. Pero quiero que sepáis que yo estoy convencido que con la ayuda de todos saldremos adelante y España va a estar donde todos queremos que esté, a la cabeza de Europa. Los colegios electorales cerraron sus puertas a las 8 de la noche hora local en la mayor parte de España y gracias al rápido proceso de las máquinas electorales, tres horas después los españoles pudieron conocer el vencedor de la contienda, siendo este país europeo un ejemplo de rapidez en los escrutinios. Los datos de participación arrojan una menor afluencia que hace cuatro años, 72% frente a 74%. En total, Rajoy logró un poco más de 10 millones de votos contra Rubalcaba, que logró casi 7. Estos resultados, que confirman los sondeos previos a los comicios, son los peores para los socialistas en su historia. Sin embargo, estos números fueron acatados con serenidad y respeto por el más cercano contendor de Rajoy. Y el civismo y la alegría fueron característicos durante el proceso electoral. Ningún hecho violento fue provocado por militantes de cualquier partido a medirse en las elecciones. Los ciudadanos han decidido que los socialistas pasemos a la oposición, pasemos a liderar la oposición y así lo vamos a hacer. Lo haremos de acuerdo a nuestra identidad política, a nuestros valores y a nuestras convicciones, al sentido de la responsabilidad y al compromiso con el interés general de España que siempre hemos demostrado. La jornada electoral transcurrió con normalidad en medio de la lluvia, que afectó a casi todo el país, aunque se registraron algunas incidencias en las primeras horas. El caso de un hombre de 96 años sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte antes de salir del edificio electoral. Y por otra parte, el saliente presidente José Luis Zapatero, después de ejercer su derecho al voto, fue abuchado por más de un centenar de personas. Algunos simpatizantes le aplaudieron, mientras que otros gritaron insultos y descalificativos. Mientras tanto, los candidatos celebraron que estas elecciones se realizaron sin la amenaza del terrorismo de la ETA, que el pasado 20 de octubre anunció el cese definitivo de su actividad armada.